Hoy, en DIVMX, contemplamos nuestro trabajo, reflexionamos hacia nuestro futuro y principalmente, celebramos nuestro vigésimo octavo aniversario, porque además, sabemos que vendrán muchos más. En DIVMX, todos somos una familia con la visión clara de exportar al mundo los valores y conocimientos del campo mexicano. Gracias a nuestra unión, nos caracterizamos por ser una empresa fuerte, dedicada y con la convicción de trabajar siempre de la mejor manera. La celebración de este vigésimo octavo aniversario es gracias a ti, que con tu dedicación, esfuerzo y trabajo, avanzamos y nos fortalecemos. Por eso te decimos... ¡Gracias! 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 Todos somos familia, familia DIVMX. ¡DIVMX! ¡Gracias! ¡Gracias!